Entonces, solo exhortación, como dicen por ahí, si ya conoces de Dios, compártelo con los que no lo conocen al 100%, entonces nosotros hacemos lo propio y bueno, vamos a mover el cuello y elevar esas manos, gracias al Dios vivo. Entonces, ¿qué más que decir? Vámonos, no importa el lugar más hondo que tú te encuentres, el hoyo más profundo. Allá arriba hay alguien que tiene una mano suficientemente larga para alcanzar, no importando el lugar. No importando la situación en que te encuentres. Y eso se llama así, donde, donde tú estés, solo hay un Dios que te puede librar. Tíralo por allá, esto suena así, se va a lanzar las manos, si te la sabes, la sigues, si no, no la aprendes, esto suena, dice. ¿Cómo suena la Sanford? Dice. Donde, en donde tú estés, en el hoyo más profundo no me importa, yo te rescataré. Oye, ¿cómo dice? Que las palabras significan el egoo. Yo lloro, pero así sucede, si las más se manchó de todo, pero en ese modo, en ese método, cuando hay un desacomodo, ya el vivir se vuelve un poco incómodo. Si no tienes ese mensaje que te tiras de la mente, si el que rito lo atriba, en los ojos, y los valientes, hay un consciente. ¿Será que yo seré vinciente sin descanso ni mensaje que hay para tocar mi gente, esa gente? Igual yo y como yo, también me viene el hoyo, tan profundo que mi grito nunca en la de hoyo. Peleando, luchando, gritando, llorando, pero en el malo me ganó la desesperación, desesperación, momento de desilusión, con la función de intención, y un poco de objeción, claro, combinación correcta. Y es por eso que mucha gente no sabe lo que ellos pasan, no sabe lo que ellos hacen, no sabe dónde se meten, no, no, ¿dónde? ¿Cómo me dice? En donde tú estés, en el hoyo más profundo, no me importa, yo te rescataré. ¿Cuándo en las ángeles? ¿Dónde? En donde tú estés, en el hoyo más profundo, no me importa, yo te rescataré. Oh, yeah. Pero sigue pensando en tu mente que nunca podrá salir, déjame las cosas por las pulas que vale la pena vivir. A un lado, mejor del corazón, congelado, el duro de una partícula, ya lo tiene secuestrado. Mira encima de la pena, esto es para que no pudo tu condena, esto es como que me desespera, pero tú crees que tú de las almenas. Escucha este vocablo, sobre lo que te hablo, que cada vez que inhalas, le vengas tu alma al diablo. Tiempo y momento de que hagas algo, como hace tiempo desde arriba me enseñaron que yo valgo. Y no me digas que yo soy mejor que tú, enséñame de muerta para que cambia tu actitud. Y dentro de la virtud, dentro de tu juventud, para que encuentre la luz, la luz. Escucha estas palabras que el hermano te siente Jesús. Que dice, oye a donde, en donde tú estés, entre el hoyo más profundo de mi puerta, yo te rescataré. Oye lo bien, en el VR, y Jesus Kid. Con el rap con ciencia y la zanfe, que suene ese aplauso para que vive reina, que se llama Jesus Kid.